El presidente Otto Pérez Molina informó sobre cambios en los puertos y en la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico Copret. Asimismo, se refirió a las capturas de funcionarios del Seguro Social. El mandatario anunció la desintervención de los puertos Quetzal, Santo Tomás de Castilla y del Aeropuerto Internacional La Aurora, medida que cobrará vigencia a partir del 1 de junio. También comunicó en compañía del vicegobernante Alejandro Maldonado Aguirre que Verónica Taracena dejó el cargo al frente de la Copret sin que se conozca aún quién la sucederá. Gracias. 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 guatemalteco de Seguridad Social Ix, Pérez Molina, Asevero. Para DCATV informó Jarvín Yelmo. Para DCATV.